Miguel Ángel Trejo se prepara todas las tardes en las lonas del Coliseo del Pueblo para llegar bien al torneo clasificatorio de Taekwondo que se realizará el 22 de febrero en Bogotá. En este evento se escogerán a los que representarán a Colombia en los Juegos Panamericanos de Toronto que se llevarán a cabo a mediados de este año. Personalmente me estoy preparando para el clasificatorio y chequeo para Juegos Panamericanos de Toronto 2015. La preparación para estas competencias ha sido exigente, ya que el nivel demostrado por las ligas de los departamentos de Antioquia y Bolívar es muy alto. Y la preparación ha sido muy constante en las mañanas, físico, pesas, en la tarde técnico-táctico, combates y entreno también incluido. Miguel Ángel tiene muy claro qué debía hacer para ocupar los primeros lugares en estas competencias y también participar en los Juegos Olímpicos. Bueno, para los Juegos Panamericanos el clasificatorio es como todo, ser el número uno y hacemos un todos contra todos, o sea, serían dos combates y demostrar lo mejor de mí para ganarlo. Con su participación en estos dos torneos, Miguel Ángel Trejos espera sumar puntos que le permitan al Valle tener más deportistas en la delegación colombiana que nos representará en los Panamericanos y en los Olímpicos.